fin está de vuelta a su esperadísima sección coloreando con haru que solamente he hecho una vez youtube se encargó de bloquearlo porque puse de fondo una canción una canción de attack on titan mucha cosa me persigue bueno esta vez pues no sé si vieron hace poco no sé porque pues fue la semana se subió el nuevo colaborativo de brocha y tiene una miniatura personalizada con un dibujillo hecho por mí por ahí en twitter puse que lo iba a colorear y que lo iba a subir aquí a youtube y así fue pero bueno sólo es la mitad como pueden ver porque se me olvidó grabar lo demás y bueno el famoso colaborativo pues es sobre los simpson episodio favorito de los simpson les voy a dejar el vínculo aquí en la descripción para que lo vayan a ver a huevo tienen que ir a verlo está en el canal de franquito free kick entertainment ya había mencionado el canal aquí en unos vídeos bueno en uno donde mencioné su corto de terror que hizo en fin este esto que ven como ven nada más es el coloreado no estoy este no grabé como dice el trazo porque pues dicho sea de paso éste lo hice en un ratito porque yo tenía idea de que era ya así para ahorita entrega lo porque lo vamos a subir mañana y no fue así porque un montón digo yo creo que había entendí mal y pues lo hice así de rápido tanto el color como el trazo este de hecho puse un color muy básico este al final solamente es una plasta de color sin sombras ni nada y yo creo que en estos días este voy a subir alguno con con color bien no sé últimamente pues he hecho muchos dibujos por el link tober y tober con el cual por cierto voy atrasado pero es que no he tenido el tiempo pero no se preocupen los que pidieron dibujo en los comentarios del video del top si se los voy a hacer y de hecho en tiempo ya estoy casi por ponerme al día con los que tengo pendientes y pues aún no llega el momento de empezar a dibujar los los que me pidieron así que por ese lado no se preocupen ya lo subiré bueno últimamente los suscriptores han estado bastante activos y eso pues me gusta han estado haciendo por ahí varias preguntas en las que he respondido y tal sólo que bueno quería puntualizar que creo que debido a que estoy haciendo revisión de dragon ball y que ciertamente hable de atacar titan y por otra vez hable yo y así creo que la gente tiene la idea de que veo demasiado anime y no 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 yo casi no veo anime de hecho por ahí también una respuesta puse que dos o tres series por año y eso cortas y ya es mucho a veces ni eso antes antes y era muy muy whips pero comencé a perderle el gusto entonces este pues ahora no digamos que me siento muy satisfobisticado para ver anime más bien la cosa es que este no la veo si no 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 me la ha recomendado ya no veo la serie así como de ay mira el nuevo anime de temporada vamos a correr a verlo no y a veces aunque me la recomienden dudo mucho para verla por ejemplo mabe me recomienda mucho lo blip bueno más bien creo que sólo lo hace por molestarme pero no la pienso ve por qué no y bueno supongo que hay personas interesadas en saber más sobre sobre mí no quiero pensar así que pues actualmente estoy viendo yo yo y si soy un pecador pero me da igual no estoy al día con el manga estoy viendo el anime de hecho voy en star dos crusaders y es chistoso porque verán mi primer acercamiento yo yo fue el videojuego de arcade finales de los 90s videojuego que no jugué en arcade lo jugué primero en playstation y casi luego luego en dreamcast y pues el juego te encontraba todo el pinciste historiano aunque no hubiera leído el mango no hubiera visto este los sobas que en ese momento ya estaban estaban por salir y ya sabía qué pedo entonces este ya después vi los sobas y yo los recordaba así chingones y cuando empezó a salir el nuevo anime hasta ahorita dije órale son casi iguales y hace poco volví a ver los sobas y está bien feo pero bueno este es que me han pedido más de una vez que si que si voy a hablar de yo yo que pues es obligación si eres brocha y pues sí pero déjenme ponerme al día o sea siguiendo dragon ball otra vez y también me han pedido que a ver yugio y mi respuesta generalmente es que ahorita estoy viendo reviendo dragon ball z para hacerlo de revisión y pues no creo que me dé el tiempo para estar viendo las cosas al mismo tiempo y por si se lo preguntan a takon titan pues los videos ya estaban preñados desde hace mucho de hecho estoy leyendo el manga pero pues como ya ven sale uno cada mes pues pues da tiempo así que este los videos que saques de takon titan pues son ya este planeados con antelación no es como que ahorita le esté dedicando de verdad tiempo a esa cosa este pensé que iba a tener una restricción más negativa la revisión de takon titan de hecho también lo pensé de las dragon ball cuando empecé dije ah y van a la gente se va a enojar y va a decir ay mi infancia pero no de hecho no ha llegado gente a decir eso generalmente llegan y dicen oh cierto que bien y me agrada solo que me pregunto donde están donde están los haters digo que no vengan pero donde están los haters y en cuanto a takon titan pues tal vez parezca que la serie me gusta porque no fui muy duro con ella en el video pero es que esa es la parte que si me gusta lo que sigue me parece simplemente tonto pero tonto, tonto, tonto y obviamente cuando hable de él de takon titan en otros videos no voy a decir ay pues es tonto porque a mi no me gusta o sea igual yo les expongo porque me parece tonto igual que en las de dragon ball porque me parece que hay cosas que no tienen cual necesitar pero pues no estoy tratando de decir esta es una big out universal y cosas así o sea tampoco soy ese tipo de personas este pues es eso se darán cuenta no soy un gran orador a la hora de estar hablando sin guion o sea me trabo y me quedo así de y ahora que digo y para los que hayan visto mi etapa de videobloguero si esos videoblogs que hacía porque no tenía la computadora a finales del año pasado justamente cuando se me ocurrió empezar con el canal de youtube llevaba dos videos hechos y el tercero en proceso no es cierto llevaba uno hecho tenía el segundo a la mitad y se descompuso la pinche computadora de puro milagro así de suerte logré terminar el segundo el de star wars episodio 2 y pues ya dije ahora que se reponga la computadora le sigo y no más no la podía la mandé a reparar dos veces y no quedaba y me puse a hacer videoblogs rancios y los que hayan visto eso sabrán que como me expreso cuando no tengo un guion pues no es igual a cuando lo tengo no porque no porque sobrepiense las cosas a la hora de hacer un guion sino porque simplemente ordeno mejor mis ideas si las escribí primero y pues eso afortunadamente la computadora que tengo ahorita es nueva pero espero que no le pase ninguna tragedia porque pues ya me acostumbré bastante al formato que manejo ahorita para los videos y sería una pena no me estoy hablando en serio sería una pena y bueno hablando de eso otra pregunta que me hacen mucho es como mi ni a los brocha y sé que siempre que le respondo parece que solamente la estoy evitando pero es así justamente como le respondo estaba en plan senpai notice me y me noticiaron así bueno yo tuve que ir y y decirles veanme pero pues afortunadamente creo que pues les agradó el contenido y las brochas son a toda madre así que pues que les digo de ellos el de por otro lado la revisión nueva de Dragon Ball la tengo como a la mitad o sea la primera de Dragon Ball Z porque este porque no había tenido el tiempo entonces este como les dije el de Attack on Titan ya son este son cosas que ya tenía como que rezagadas pero pues ya no se desesperen porque me han estado preguntando en todos lados hasta en los videos de Branquito que para cuando la otra de Dragon Ball este y pues ya apenas me taggeo Ranito en un tag de las películas así que a ver si ese sale la otra semana por otro lado lo más probable es que mañana vaya a haber cubo así que pues va a salir de señal huevo porque pues Laika superior este y pues que más se les olvide checar la página de los Brocha de Facebook porque pues ahí se ponen los videos con un memazo incluido no se les olvide también checar la mía porque pues subo tonterías y chingaderas y pues Twitter y todo eso ya saben el asco para que me sigan preguntando si me gusta lo queendo y todas esas cosas raras que se les ocurren por último algo que me dicen mucho es ya dile a tal Brocha que sube videos ya dile a que Brocha que sube videos pues pues es que tienen diferentes circunstancias oigan tampoco sean intransigentes ya cuando cuando se les ocupen subirán contenido chingón y mamado y pues eso y ya miren el dibujo está listo que bonito este ahí les dejo el vínculo al video donde lo usamos y también hay un un link a mi Debian donde lo pueden descargar este así bonito en HD y todo el pedo y y y y Gracias por ver el video.